Y hasta ahora se realiza un allanamiento en la notaría de Gloria Charán en el marco de las supuestas irregularidades en la inscripción de firmas de la candidatura independiente de Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt. Establecimos contacto telefónico con Rolf Pasholt, que está en el lugar. Rolf, cuéntanos qué tal. ¿Qué tal, Macarena? Claro, me encuentro aquí en Matías Caustillo, 150, en el centro de Santiago. En algunos momentos el fiscal de Marcelo Carrasco hizo un proceso indagatorio, en claro, en esta notaria Gloria Charán, que se vio enlobada por todo este caso de casos firmas. Hoy se están recopilando antecedentes, como nos comentó el fiscal y la notaria Gloria Charán no se quiso referir al tema. Salió a su juzgado defensor, Gonzalo Bulnes, quien dijo que esto no solamente era una indagatoria, sino que se estaba culpando a Gloria Charán de este caso firmas, que, claro, él le recolectó las firmas al candidato independiente Tomás Jocelyn Holt, que dijo que ella no estuvo presente en esta recolección, lo que según la ley de elecciones sería un delito. Este es el primer proceso, se vienen más, también van a llenar la oficina del otro notario, el que le recolectó las firmas a Franco Parisi. En estos momentos ya se han ido todos, ya se fue el fiscal, solamente están los medios, Macarena. Claro, estamos nosotros atentos a esta diligencia que ocurre precisamente en la notaría de Gloria Charán. Estamos hablando, tú lo has dicho, del caso firmas, donde hay carriles distintos, porque por un lado, también en este caso la Cámara de Diputados ha aprobado una comisión investigadora, este es el proceso oficial entonces. Hay que recordar también, Rolf, que de acuerdo a lo que han señalado, incluso desde el propio Ejecutivo, que en este caso la responsabilidad sería eventualmente de el notario como Ministro de Fe, el que tiene que en este caso certificar las firmas. En ese contexto es que se realiza este allanamiento en esta oficina, Rolf. Sí, claro, porque aparte de la investigación penal está la investigación que está realizando la Corte de Apelaciones y también está el mismo gremio, está realizando la investigación para establecer cuáles fueron las responsabilidades de estos notarios, en este caso firmas, si es lo que se vio con Franco Parisi y Tomás y Jocelyn Corti. Tú decías que la notaria Gloria Charán no ha prestado ningún tipo de declaración, pero tú pudieras contarnos si es que viste alguna actitud distinta, ¿cómo viste precisamente a la notaria, que es en este caso una de las principales involucradas? La notaria no salió hoy día de su oficina, salió su abogado Gonzalo Gullés, quien fue el que dijo que la notaria se encontraba bien, que estaba preocupada, sí, pero no salió. Yo la entrevisté a Gloria Charán el día lunes, ella estaba muy calmada, me comentó todo lo que había sucedido, el proceso que habían realizado para reclutar la firma de Tomás y Jocelyn Corti, pero ella en ningún caso se mostró preocupada por la investigación que estaba en curso ni lo que iban a hacer. Ella decía que era inocente de todos los cargos. Esas fueron sus declaraciones. Hay que darle contexto a esta situación, Rolf, tú me acompañas en el relato, estamos hablando de la situación del caso firmas que fue develado luego de una investigación periodística en el cual se indicaba que en un solo día se habrían dado cuenta de 17.000 firmas, algo que la notaria, en este caso, negó que haya ocurrido de esa manera. En ese contexto, precisamente, es que se empieza ya a conocer este caso y que ya, bueno, ha sido conocido por el caso firmas. Claro, ya se está esta investigación periodística, se va a conocer el día domingo, toda la semana con distintas investigaciones, y hoy, claro, con este allanamiento de la fiscalía a manos del fiscal Marcelo Carrasco, que ya finalizó hace algunos momentos. También la notaría estaba funcionando, había muchos usuarios tratando de firmar sus documentos, mucha aglomeración, pero ya está todo más calmado. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que ocurre específicamente en estos momentos en la notaría? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué nos puedes contar de lo que ocurre en este momento ahí? Bueno, en estos momentos el fiscal ya se fue de la notaría. O sea, hay un procedimiento normal, se están recibiendo los papeles, no hay la... Gloria Están está en su oficina, o sea, no hay más movimiento que eso. La verdad es que una sesión pasó ya hace algunos momentos y ya no hay nada más aquí en la notaría. Bien, pues nosotros entonces vamos a quedarnos atentos. Aquellos que se incorporan a nuestra transmisión, les contamos que el fiscal Marcelo Carrasco se constituyó en la notaría de Gloria Atarán por el caso Firmas, se han realizado diligencias en esta notaría. Estamos en contacto con Rolf Pashol, que ha seguido de cerca esta información y que también nos acompaña en este relato. Estamos hablando del caso Firmas, pero en este caso en particular con firmas vinculadas a la inscripción de la candidatura del independiente Tomás Jocelyn Holt. Carril, aparte también lo que vaya a ocurrir con las firmas y lo ocurrido en este caso con el independiente Franco Parisi, Rolf. Sí, pero también el fiscal ya anunció que van a llenar a la otra oficina del notario que recolectó las firmas de Franco Parisi, que a él se le acusó de que estaba recolectando firmas que eran de otras regiones, cosa que no está en su jurisdicción. Por lo tanto, acá estamos viendo dos casos, dos aristas del caso uno, que es de Tomás Jocelyn Holt, y otro es Franco Parisi. Recordad también que en el caso de Tomás Jocelyn Holt, la gente que recolectaba firmas ayeres fueron a CNN Chile y ellos mencionaron que no había ningún funcionario de la notaría, sino que eran ellos mismos los que solicitaban, y hay muchos casos de personas que han dicho que ellos mostraban su carnet, firmaban y no les pedían más antecedentes, o sea, no estuvieron en presencia de un notario, no tuvieron que ir a una notaría para oficializar los documentos en la firma. Por lo tanto, acá ha habido una semana muy llena de aristas de este caso, y hoy, por supuesto, con este allanamiento de los vecinos de Gloria de Charanga.